Desde hace tiempo, en sus frecuentes visitas a nuestro país, todos los mexicanos nos hemos podido dar cuenta de que uno de los países favoritos de Katy Perry es precisamente México, pero en su más reciente visita a nuestro país, nos pudimos dar cuenta de que también la cantante es humilde, ya que junto al Capi Pérez y el equipo de Venga la Alegría, se subió a un microbus en el que pudo experimentar, aunque sea de forma simulada, cómo es subirse a este transporte público, con los vendedores ambulantes y un show incluido. Gracias, gracias. ¿Por qué? Esto es como un partidario. Esto es como un partidario, sí. Y en realidad, en este tipo de fiesta, hay muchos artistas, performantes, artistas, artistas, artistas. Sí, están buscando un poco de pesos. Están buscando un poco de pesos, así es que vamos a verte dos o tres artistas y tú vas a decidir si vale la pena darles dinero o no. Usualmente cuando estoy en el transporte, cuando estoy viajando, solo quiero ver mi teléfono. No, aquí no tiene el teléfono. Alguien te lo puede robar. Sí, de verdad. No teléfonos. Sí. No teléfonos. Sí. Sí, te puedes dormir, sí, pero... Sí, pero... Siempre hay peligro, arriba. Así es que tienes que estar en alerta, exactamente, todo el tiempo en alerta. Primero artista, que pase, por favor. Hola, hola. Soy estudiante de filosofía. Estoy buscando ayuda para terminar mi carrera. No le voy a vender, le voy a regalar una canción y espero su ayuda, buenito. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan. De todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. It's over! He met with you! He's a band called Los Elfos de Legola. Yeah, he doesn't make any charge, he just holds it. It's a new band. This guy I've been working all day, He estado trabajando, así es que solo quiero llegar a casa. Sí, mire, mire, producto de pequeña y la saca a la venta, la florecita, el perrito de globo. Ay, mira, para la niña, de 10 pesos le vale, de 10 pesos le cuesta. Ahí está la florecita. Oh, sin nitro. Perrito, perrito, perrito. No, perrito. No, perrito. ¡Oh! Gato. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. El gato habla tres idiomas. Tres idiomas. Inglés, meow, meow. No, no, pero, pero. No, pero, 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 carro perro, carro perro. ¿Verdad? Gato. Oh. Bueno, gato. Gato, ya. Una flor, una flor para otra flor. Margarita. 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 Ay, que rico, huele, huele, huele. Eh, no, eh, eh, eh. Lala. Dinero, dinero. Dinero. Juan peso, es una. Juan peso. ¿Qué? Juan peso, por res. ¡Uppeso! ¡Uppeso! ¡No! 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 ¡Esta es nada, ¡cator! ¡Esta es nada, ¡cator! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Súper Chofi! Este chavo solo está vendiendo... ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve la pepita! ¡Lleve la gomita! ¡Lleve los muéganos! ¡Oh, perfecto! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve el tiente! ¡Lleve la gomita! ¡Lleve los dulce tienes! ¡Muyganos! ¡Muyganos! ¡Lleve el tiente! ¡No tenemos muéganos! ¡No tienes muéganos! ¡Quiero algo picante! ¡Dulce y pepita! ¡Sí! y pica ¿sí? ah, sí, juego juego, ah, cariante ah, ah, ah ¿a cuánto es ese? ah, este lo tenemos a 6 pesos ¿cuánto? ¿en cuánto está? pero, pero déjaselo cerca a ti, déjaselo a 2 a 4, a 4 pesos este, esto no me gusta este te asegura éxito absoluto en todas tus presentaciones en nuestro país cuesta 4 pesos I'm ok, thank you mejor no te lleves los muévanos a big one un 10 de rato gracias gracias ¿está listo para ti? no todo está así es que ya has pedido todo está ¿cómo te sientes? bueno, pues cuando vengan a mi show así se deben de detener eso es lo que vamos a hacer la forma como la creen pues como puedes es gritando tienes que gritar todos juntos pero la cosa no acabó ahí pues luego de una ocupada mañana en los foros de TV Azteca Katy Perry también se dio el tiempo de ir a echarse unos tacos tal como lo muestran varios videos que circulan en redes sociales de este hecho casual vienes a comer a los atarantazos cuando de repente no mames llega Katy Perry a echarse sus taquitos algo casual es que no me duele tengo que comer de Katy Perry acá ya la comer wow o ah los acaso los acar y ah 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 wow estoy jamblando rey ah sí muy casual comiendo taquito salado de cake muy casual comiendo taquito ah 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 Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.